¡Oh! ¡Qué bien! ¡Estamos llegando al súper! ¡Sí! Bueno, chicas, estamos llegando al súper de Barbie. Escuchadme, ¿ustedes podéis hacer la compra sola entonces? ¡Sí, sí, sí, mamá! ¡Claro que sí, señora Pi! ¡Claro que sí! ¡Estamos muy contentas! ¡Lo vamos a hacer súper bien! ¡Ya verá que sí! ¡Pueden irse tranquila! Pues nada, chiquitinas, entonces os encargo mucho, ¿vale? Venga, os voy a dejar en la puerta del súper y luego me iré al banco. ¡Venga, vamos para adentro! ¡Vale, vale! ¡Ya estamos aquí! ¡Hola, Barbie! ¡Buenos días! ¡Hola, chicas! ¿Venís solas? ¡Sí! ¡Mamá nos dejó en la puerta! ¡Se tuvo que ir al banco! ¡Vamos a hacer la mejor de las compras! ¡Oh! ¡Ya veo que sí! ¡¿A que sí, Maya? ¡Sí, sí! ¡Tenemos la lista y todo! ¡Pues nada, chicas! ¡Entonces entrar! ¡Claro que sí, Barbie! ¡Ahora te vemos! ¡Venga, Maya! ¡Uh! ¡Dale, Peppa! ¡Más caña! ¡Empuja fuerte el carro! ¡Uh! ¡Nos vamos a divertir muchísimo! ¡Jijijiji! ¡Venga, Peppa! ¡¿Qué más falta?! ¡Venga, dime! ¡Eh! ¡Faltan cereales! ¡Venga! ¡Cereales aquí! ¡Ponga el carro masacamasa! ¡Pero te vas a caer así! ¡No! ¡No lo hagas así! ¡Claro que sí! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Venga! ¡¿Qué más falta?! ¡Eh! ¡Pues nos toca yogur! ¡Oh! ¡Está la estantería de arriba! ¡Pues nada! ¡No, no! ¡Espera! ¡Llamaremos a Barbie! ¡Nada de nada! ¡Yo me subo! ¡Así como lo hago en el bosque! ¡Yo me trepo por los árboles! ¡Voy subiendo! ¡Ya verás que sí! ¡Tú pon el carro más acá, Peppa! ¡Masha! ¡Te vas a caer! ¡Nada de nada! ¡Ahora mismo me treparé! ¡Ya está! ¡Un bote de yogur! ¡Bien! ¡Jijiji! ¡Masha! ¡Ten cuidado! ¡Por favor! ¡No pasa nada! ¡Leche! ¿A que sí? ¡Sí! ¡Un bote de leche! ¡Cuidado de caiga! ¡Masha! ¡Nada! ¡Ahora bajamos el bote de leche! ¡Ya está, Peppa! ¡Oh! ¡He quedado muy alto! ¡Qué gracioso! ¡Ha quedado muy alto! ¡Masha! ¿Ahora cómo bajarás de ahí? ¡Ya veré! ¿Necesitas refresco? ¡Sí! ¡También un bote de refresco! ¡Venga! ¡Refresco! ¡Al carrito! ¡Qué gracioso! ¡Ahora cómo bajaré! ¡Pues ya veré! ¡Me daré la vuelta y bajaré! ¡Ten cuidado! ¡Que te vas a caer! ¡Que te vas a caer! ¡No! ¡Nada de nada! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Que se cae todo! ¡Que se cae todo! ¡Peppa! ¡Oh! ¡Masha! ¡Ha caído el carro! ¡Sí! ¡Pero no me echa daño! ¡Esto es muy gracioso, Peppa! ¡Oh! ¡Masha! ¡Eres temible! ¡Venga! ¡Vamos a continuar! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Vámonos, Peppa! ¡Oh! ¡Masha! ¡Masha! ¡Nos van a reñir! ¡Nos van a reñir! ¡Pues nada, Peppa! ¡Ya tienes casi la compra hecha! ¡Sólo te quedan estas dos cosas! ¡Y listo! ¡Una! ¡Y los cereales por último! ¡Pues todo listo, Peppa! ¡Oh! ¡Gracias! ¿A qué esperar a mi madre? ¡Claro que sí! ¡La esperamos aquí! ¡Oh! ¡Masha! ¡¿Y Masha dónde está? ¡Oh! ¡Yo aquí con el carrito de compra no me puedo mover! ¡Pues nada! ¡No te preocupes! ¡Ahora voy por Masha! ¡Ahora espérame aquí! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Cómo me están poniendo de dulces! ¡Masha! ¿Qué haces aquí? ¡Peppa te está buscando! ¡Ya la compra está lista!